nos rechazaron en dominicanas con talent nos dicen que no a nivel mundial verdaderamente para nosotros no tiene sentido seguir si personas tan exitosas como lo son esos jurados nos dicen que no en pleno show entonces no tiene sentido nosotros ya hablamos y decidimos que este el final de no hay popes y fue como dijo wadi lo único duro del show fue el pan que lo que mi gente lo que estamos aquí señores eso no va a pasar definitivamente como imposible que nosotros nos retiremos señores al revés ahora que más vídeo vamos a ver que vienen vídeos señores ahora que viene la muy la pero una cosa la gente cree que ganamos que ustedes son los mejores eso fue de una vez nosotros hicimos empezamos el show pero actualmente están diciendo que felicidad de eso lo mejor siempre lo han dicho pero mi gente la respuesta que ustedes querían las cuestiones no han preguntado demasiadas cosas no preguntaba esto que porque perdimos que nosotros queremos ese tipo de preguntas se lo vamos a dejar al final del vídeo pero mientras tanto nosotros vamos a reaccionar a nuestra propia presentación no lo hemos visto no lo hemos visto ojo eso fue grabado en septiembre de septiembre nosotros sabemos que nosotros perdimos y estamos normal ya seguimos haciendo contenido normal todo rompiendo nadie sabía eso red entonces nosotros vamos a reaccionar ahora mismo a nuestro vídeo y no lo queríamos ver porque no nos gusta ver a nosotros no nos gusta ver entonces ya ustedes pero por ustedes lo vamos a hacer para explicar esto 3 2 1 go nosotros somos novelpolis 3 2 2 y 9 años alex tengo 23 años que lo que pasa no dije la edad yo la estaba ocultando son 23 no me son 23 ellos me dijeron que diga eso son 23 de mi padre ya que lo vive eso es comediante humorista. Y esa es mi inspiración directa y a nivel artístico. Nosotros conocimos el teatro musical. Significa bastante estar aquí porque realmente... Es bueno que contemos algo, miren de una vez. Nosotros teníamos dos ayudantes que nos iban a ayudar a cambiar. Wow, nos iban a ayudar. Nos iban a ayudar a poner los vestuarios porque eran tres, como cuatro cambios de ropa. Como cuatro cambios de ropa que al final se convertían en cinco o seis porque era entrando y saliendo, entrando y saliendo en alguno. Y justamente en la entrada, cuando íbamos a grabar, le dicen a nuestro ayudante que no pueden pasar porque no se habían hecho la prueba del COVID. Porque no se habían hecho la prueba del COVID, pero ojo, eso se les avisó a ellos que tenemos dos ayudantes y no... nada. Bueno. Pero el punto es que conseguimos dos gente ahí y todos ready. Nosotros veíamos esto demasiado lejos. La gente nos decía, oigan, pero ustedes pueden ir a la segunda temporada y nosotros es que nosotros nos damos para eso. Nos damos para eso. Vamos a ganar. Espérate, yo dije que vamos a ganar. ¿Cómo así? Eso fue algo. ¿Por qué te dije que vamos a ganar? Yo desde que vi eso dije, ¿por qué tú dijiste eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, dale play. Así no, loco. Eso no salió de mi boca. Eso fue una buena idea. Yo fui allá a disfrutar. Saludos, hola. Saludos. ¿Ustedes son Nobel Puppies? Nobel Puppies, sí. ¿Y ahí de dónde vienen? Nosotros no solamente venimos a la República Dominicana, sino de todo el país también. Ese disparate. Espérate, espérate. Mira, espérate. Lo primero es... Oye, nos cortaron pilas de vainas. Sí, pues. Oye, nada más empezando. Hay cosas que nosotros dijimos que no están. Sí. Ese show de nosotros no dio risa. Fue un disparado. Pero el real. El real. Lo que decíamos que ellos cortaron mucha vaina, sí daba risa. Yo le tiraste un piropo a Nashley de todo. Pero no, pero relajado. Pero somos desde la capital. ¿Y qué van a hacer esta noche? Que en verdad nosotros vamos a hacer una obra caricativa. Una obra... Mira lo que dejaron. Ok. ¿Y quién lo inspira para venir acá? Somos actores de teatro, música. Que nos gusta la comedia. Nos gusta se reír. Qué bueno. Y si no se ríen, algún sentimiento, por lo menos pena, pero un sentimiento transmitimos. Hasta de odio puede ser. Está bien. ¿Por qué no se ríen? Eso es lo importante. Pásala bien. Arranquen. Va para allá. Ay, mi madre. ¿Se imagina lo que hubiese pasado si los lobos de jaraca hubiesen surgido en los años dorados el merengue? Bueno. Loco, pero no te permites. ¿Qué época se perdieron? Ninguno. Se preguntan quiénes somos. Es un movimiento. Ey, mira. Eso. Espérate, espérate. Miren a César. ¿Qué parece César en estos momentos? Ey, te era un palomo. Te era un palomo, Loco. Ah, ojo. En la descripción. La descripción del video dice que es, ¿cómo que se llama? Fonomímica. Fonomímica. ¿Dijeron que es fonomímica? Como que era lip-sync. Y no. Como que nosotros estábamos haciendo mímica. Eso fue en vivo, en directo. Totalmente en vivo. Esas son nuestras parodias, escritas por nosotros. Pero cántate un ching como el Loco. Yo quiero alcohol. Ya, ya, ya. Dale, dale. Se preguntan quiénes somos. Eso fue en vivo. Eso fue en directo, señores. Corrección. Es el pozo. ¡Ay! Vamos con los trucos. Ya van para el Chucky Bobo. Estamos Chucky, mamá. Son mi Bobo. Bueno, pero es que es esto. ¡Mamá! ¿Es que es eso? ¡Mamá! Espérate. Estambul, mi gente. Hasta ahí está perfecto. César está cantando nítido. Yo me estoy matando, bailando ¿Por qué la X? O sea, tú como, uno como un jurado ¿Por qué tú das una X? Si todo va perfecto No, si tú no has terminado de ver el show Porque tampoco es que nosotros estamos haciendo algo O sea, si tú me dices que pasó un error Tú me chocaste, se te salió un galillo Pero hasta ahí va on point, loco Quizás porque es una parodia Que se lleve una vaina, pero bueno Pero bueno, vamos ¿Y eso pasa? ¿Qué pasa? Ah, pero ¿y nosotros? ¿El qué? ¿No se llegó a acabar? ¿El qué? ¿Dónde es aranja? ¿No se llegó a acabar? Ah Ah, güey ¿Ves lo que te estaba diciendo? Lo que te estaba diciendo Ellos cortaron muchísimas vainas Ellos cortaron demasiadas cosas Pero bueno, tiene que el programa es corto Sí, el programa es corto Pero ojo, nosotros nos dijeron Tienen que hacer un show de dos minutos Y dos minutos hicimos Justo Justo Nosotros nos cambiamos en vivo Y fueron cambios de menos de 10 segundos Ya ustedes saben En dos minutos hicimos todo eso En dos minutos hicimos todo eso fue Sin parar Cesarín y Alejandra ¿Qué te estaba pensando, mana? Dime Se está riendo Oh, chulísimo Se está riendo ¿Viste? Mira que nos cortaron Sí, sí ¿Viste lo que yo te dije? ¿Qué te estaba pensando con esta olla que tengo? ¿Qué te estaba pensando, mana? Dime Chulísimo Chulísimo ¿Viste? Eso Tenía otra parte Sí Oh, pero Nathla está bailando De pena, de pena Y eso músculo Ey, loco Pero mira Y eso galile Nosotros queremos cantar Yo me voy a dejar fuera Y que lo que es No, no, no Yo quiero Pantón cachillo Ey, ese disparate Y ese Espérate, espérate Y la peluca Y ese disparate Porque Ah, le gustó una peluca Con ese personaje Pero no se la pudo mover Que se to... Devuélvete que hiciste Un disparate Mi gente Es loco mío Mírenlo ahí Mírenlo ahí Lleva una peluca Ale salió con su cabello Pero como ustedes saben Era un cambio rapidísimo Y no cambiaron A los que no cambiaban No, no pudo salir No, no se dio ¿Qué? 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 Pan con Cachú? ¿Qué? 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 Loco, tú tienes que ver mi cara Mi cara ahora mismo fue la misma cara de Wadi así lloviendo Con razón, loco ¿Por qué fue tu cara? ¿Por qué tú estabas pensando? Loco, ¿por qué tú te pones a pensar? Oye, lo que pasa Es que Pan con Cachú lo conocen, ¿verdad? Fue algo que se fue viral en las redes sociales Sí Mucha gente lo conoce Pero esa gente quizá Esa gente no sabe lo que Pan con Cachú Que al final Es una ridiculez porque Es una ridiculez porque Es una ridiculez Pero lo que hicimos anterior a eso Yo puedo decir que es de mucha calidad Los bobos son míos Nosotros ponerlos en versión merengue dominicano No, claro Lo que hicimos fue llevar los videos de nosotros de Instagram, mi gente Ahí a dominicano Para que ustedes que nos siguen a nosotros Digan, miren a los locos Miren a Cesarina, Alejandra Porque si era para ganar Este va a cantar Uno se des patillas Uno rapea y al menos pasa Pero lo que queríamos era que ustedes se rían Se curan con nosotros La gente de nosotros Porque lo que pasa es que los que no nos conocen Obviamente van a decir ¿Y esto es loco? ¿Y esto es loco? ¿Y este es disparate? Yo me pongo en los zapatos Yo me pongo en los zapatos de la gente Que no nos conoce O sea, esa sería mi reacción Y esto es disparate Y esto es loco Y esto es loco Pero ustedes van a ese video Y todos los comentarios es Muy duros, los amos Exacto Mi gente, lo queremos pedir a ustedes Menos en Instagram Porque lo que pasa es que ahí todo el mundo está buscando like Normal Pero lo que me tripea es Que mayoría de los que están Los que dejan un comentario negativo Yo entro Y después nos siguen O sea, ellos nos siguen Después que nos critiquen Es lo que pasa ¿What the fuck? Pero ya, ya, ya Déjalo ahí, déjalo ahí No, no, no Bueno, déjalo hasta ahí No, no No quiero ver más No, pero definitivamente, señora En conclusión Para nosotros fue más que una excelente experiencia Porque aparte de todo Nosotros fuimos Número uno A presentar los personajes de nosotros Que nos han llevado Donde estamos hoy Ya somos 40 mil seguidores en Instagram Somos 11 mil suscriptores aquí en YouTube Y 178 K No, no ¿Cómo 178? 378 K 300 Te fuiste en humildad Ey, ey, ey 300 En TikTok Aparte de todo El equipo también De Dominicana Scott Talent Demasiado duro Muy duro Muy profesionales Un equipo grandísimo Y para nosotros un orgullo Como que está ahí Llevar Este proyecto de Instagram A Dominicana Scott Talent A Dominicana Scott Talent La producción Demasiada gente allá Chulísima Yo estudio publicidad Le estudio cinematografía Para nosotros Aparte de todo es Ve, chequea Cómo se hace la cosa Claro Nosotros estábamos así Nosotros no tenemos Despreocúpense Que mentalidad está ganando concursito Nosotros no tenemos Con humildad se lo decimos La visión de nosotros Es mucho más grande que eso Es con humildad Y si nos está viendo Por primera vez Pásate por Instagram TikTok Nobel Popis Y disfruta Te vas a reír Te vas a reír A sinceridad A sinceridad El toyo Espera A sinceridad A sinceridad El show de nosotros Fue un toyo Nosotros somos bacanos En las redes sociales Ahí tienen que ganar A nuestra banda Somos creadores de contenido Al final Y demasiado único Lo único que no me gustó Es que limiten A los participantes A los jurados Decir como que ¿Qué más tú nos pudieras dar? ¿Qué más pudiéramos ver de ti? ¿Qué otra cosa pudiéramos ver? Exacto Porque por ejemplo Si a un cantante Tú le dices ¿Qué más pudiéramos ver de ti? Aparte de cantar Nada yo canto Seguí cantando Seguí cantando Un bailarín Seguí bailando Ah ojo Hay mucha gente que dice Pero como que teatro musical Señores Nosotros fuimos a representar A lo que es Instagram Si estamos claro A lo que es teatro musical Le vamos a dejar esta fotito Por aquí De cada uno de los personajes Que nosotros hemos ido Participando en obras De teatro musical Yo he participado en tres En el teatro nacional Y este muchacho Que es de aquí Me lleva la milla ¿Cuántas van? No, no Van, van Van varias El personal principal De Shrek El personal principal De Madagascar El personal principal La noveliza es rebelde 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 Pero ya Yo soy boquina Una pequeña payolita Vayanse a tirar los videos de los muchachones Que es un contenido que viene duro Hoy le tomamos su espacio Disculpen a los fanáticos de los muchachones El que estaban esperando el video Pero Las cosas que pasan Vos viste de la vida Normal, normal Viene un macho navideño Ay, 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 ay Rata, ta, 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 ta Muy duro Con las canciones más pegadas del año Duro Y se dice por ahí Que a todos vos más pegados Ay, 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 ay Subtitulado por Jnkoil